hola soy Oscar García de ARSLV y hoy traigo un vídeo muy pero muy especial que hemos hecho con nuestro compañero acá le vamos a mostrar unas cuantas piezas muy interesantes y vamos a jugar con el Switch y con pie 3D si no empecemos lo que hoy les quiero mostrar son unas piezas que hemos impreso para poder ayudar a Switch a diferentes cosas y les voy a hacer un pequeño mini review a ver cuáles deberían gustar y cuáles deberían funcionar para ustedes hemos probado unas cuantas no están todas perfectas pero están muy pero muy interesantes ahorita les voy a mostrar la página web ahora si no conocen este sitio web se llama Thingiverse que es un sitio web muy genial tiene muchas piezas diseñadas automáticamente donde ustedes pueden descargar y utilizarlas la pueden subir incluso muchos diseños que vamos a hacer aquí con los compañeros del local vamos a modificarles se lo vamos a subir primero vamos ahorita a ver pieza por pieza y la primera quiero mostrarles es esta que es la que menos ha ido bien pero está muy interesante que básicamente para poder poner los controles y los joy-con dentro este que tengo acá este pequeñito que tengo aquí conmigo que mi compañero me ayudó un poquito enfocar ahí está la pieza lo pueden ver me ayuda ahí con la toma y yo puedo sacar sacar las piezas y tener aquí y también en teoría yo podría sacar los joy-con mi grupo un poquito por el vídeo algo improvisado porque nos gustó tanto estas cosas que queremos mostrar la costa de lo mejor posible no en teoría esto fuera así pero tengo un pequeño problema que se nos sale de las manos literalmente las piezas esto no quedaron bien el color sí quedó bien espectacular es un rojo brillante transparente tenemos pero los gris por la ayuda de los joy-con quedaron muy bien realmente esto quedaron bien estoy dudoso que la pieza la imprimimos otra vez mal o escogimos el archivo equivocado pero esta quedaron muy bien esto puede caer en la mochila más que esta cosa gigantesca verdad se lo hicieron y se fue la cámara o mi video esta es más que esta cosa gigantesca verdad primero esa es una de las piezas que quiero mostrarles les voy a mostrar hoy tres piezas pequeñitas que están bien interesantes que esta vez les interesaría conseguir o imprimir usted mismo la siguiente en la lista este soporte pequeñito que tengo acá este es un soporte bien pero bien bonito y para poder poner el joy-con a bordo les voy a mostrar aquí la página donde está el diseño original nosotros en otro caso lo que hemos hecho es agarrar el diseño y poner en tres colores pero puede imprimirlo en tres piezas y como pueden ver acá en la opción en este momento queda casi perfecta pues está en el estante está bien bonita la pieza está bien lo único que no me ha gustado tanto es los joyitos no entra muy bien lo que es la fuente de poder este problema tal vez voy a modificar un poquito el diseño en un poquito más larga nada más un poquito más ancha pero para el trabajo que quiera está bien y en dos diseños uno que está un poquito más recto y un poquito más costado e imprimimos lo que está un poquito más recto puede ser mejor pero el diseño que deben imprimir que si les recomiendo un solo de una impresora o quieren venir apenas una pieza es este este diseño el más genial realmente y el más simple de verdad es es más simple más funcional agarras aquí el switch voy a poner otra vez la cámara correcta para el switch ahora para estas pequeñas piezas un pequeño río donde van a pasar un pequeño río y ésta y sirvié para ponerlo tranquilamente perfectamente uno puede venir y jugar un rato y empezar a jugar enfrente de él tranquilamente y ustedes pueden jugar y ustedes en la mesa hay en diferentes ángulos hay un ángulo más externo lo único malo que no entra muy bien el cargador de abajo por lo que no sé tal vez puede modificar este diseño y luego hacer un poquito un poquito más largo para poder quedar con la pieza y puede estar más tranquilo pero me parece muy bien el viento bien sólido y lo mejor que considero que puede entrar perfectamente en un bolso de tengan que supongo que conseguir este junto con el switch por lo cual está muy bien pensado esto la pieza me gusta mucho es bien estable y ya son tres piezas creo mostrar bueno si quieren más cosas del switch por ahora vamos a ver en los comentarios de abajo vamos a imprimir estas piezas creo que alguno las voy a poner en venta para que alguien si necesitan un accesorio para el switch lo puedo utilizar y probamos modificar algunos diseños porque si tienen alguna idea que nos pueden dar para poder intentar diseñar bonito nos pueden decir y nos vemos en el próximo vídeo adiós ah 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 Gracias por ver el video.